Ay, le piqué al botón de la parte de arriba de la olla de la birria y soltó vapor y por eso dije, ay, no sé si me alcanzaron a escuchar y luego, hey, pero qué onda, buenos días, ya nos amaneció por acá, gracias al eterno, saben, ah, aquí está, es que Sammy me ayudó a pelar unos tomatillos porque voy a hacer una salsa para, para la birria y ya estoy hirviendo unos chilitos, pero antes de, de hervir los tomatillos, los quiero asar un poco, los quiero dejar asaditos para que, o sea, como que tenga otro nivel de sabor la salsa, o sea, no nivel, como layers, ¿cómo se llama? Como, sí, sí, así, y eso es lo que voy a hacer ahorita, voy a asar estos tomatillos, enseguida los voy a poner a cocer para preparar una riquísima salsa para acompañar unos taquitos de birria, la birria le puse otra media hora, ayer la puse una hora y ahora otra media, ahorita en la mañana, entonces vamos a ver qué tal quedó, bueno, aparte que voy a sacar la carne y la voy a freír, en realidad no la voy a freír, nada más la voy a poner sobre el sartén, ok, vamos a calentar acá, la salsa le voy a bajar, mire, oh, ya no vieron, le puse un chile, un chile, a ver si se le quita, sí, un chile de estos grandes, Anaheim, lo estoy cociendo, dejen, no doy la vuelta porque ya se coció del otro lado, es que le puse muy poquita agua, le puse dos chiles jalapeños secos, que yo los compro en la tienda, ya les he platicado cuando hay muchas ofertas, que los chiles están bien baratísimos, me gusta comprar muchos y los pongo a secar aquí en casa, nada más asegúrense que no toquen entre ellos, y luego mire, ya tengo chiles jalapeños aquí para, pues como ahorita, dos chiles de árbol, le voy a poner un diente de ajo ahorita y los tomatillos asados, quiero que agarre ese sabor de asadito, pero lo quiero cocido, y por acá voy a empezar a calentar este sartén, y ahora sí, a soltarle la presión a esta olla, saben, voy por una cuchara mejor, me encantan estos días que ya la, pues amanece fresco, aquí en el estado de Arizona, me encanta eso, voy a, le decía David, hoy se va a volver a poner caliente el día, si más no estoy, va a subir a 90 grados, pero ya no es lo mismo que, pues ya no es lo mismo que 110, o que ande subiendo por ahí la temperatura, en un rato más voy a ir a la casa de Abby, y bueno, yo creo que ya en la tarde no sé, ahorita le voy a avisar, porque no sé si se acuerdan, que ayer les comenté, que en el Grubo Boutique, me dijo la señora, que hoy iba a estar trabajando en joyería, entonces me dijo, si quieres venir mañana, para que, a ver si encuentras algo lindo, y yo, sole, claro que sí, y ya más al rato, cuando iba de salida, le dije a otra de las muchachas, creo que mañana regreso, porque voy a, me dijo que va a trabajar en la joyería, y me dijo, sí, pero ya ven tarde, tarde, en la tarde, dijo, tardecito, para que le des tiempo, de acomodar todo, yo, sí, claro, pero también no quiero ir muy, muy tarde, porque pues igual es una segunda, y todo está ahí al alcance de quien lo agarre primero, entonces, ni muy tarde, ni muy temprano, pues bueno, yo continúo aquí trabajando en esto, nos vemos ahorita en un ratito. Sí, mi amor, ve, vean qué belleza de birria quedó, todavía se ve que el caldo grueso está hirviendo, voy a sacar el trozo de carne, y lo voy a poner en un sartén, no lo voy a freír, o sea que no le voy a agregar grasa al sartén, ya lo tengo bien caliente por acá, así como lo ven, ya se está humeando, ahí voy a sentar el trozo de carne a dorarlo, dorarlo, y así quedó nuestra birria deliciosa, oigan, probé la salsa y está buenísima, buenísima, pues, buen provecho, si es que ya van a desayunar ustedes también. ¿Qué son estas hebritas, David? Esta cosa de aquí. Ah, ok, la recogemos, no las vayan a echar a la bañita, si no, David y Sammy se lo trajeron arrastrándolo, y lo vamos a lavar el tanque del agua. ¿Estás a caer, eh? Qué bien, Sammy, eres muy fuerte. Gracias, mi amor. Vamos a lavar el tanque del agua porque, pues, necesitamos ya hacer nuestra propia agua. Estábamos tomando el agua que traíamos dentro de Jovita, de ese contenedor. Uy, por fin ya terminé de lavar todo eso, aunque todavía faltan unas cobijas que van a Jovita. Y les decía, tenemos que ya sacar ese tanque porque ya queda poquita agua. Entonces, falta ahora que hacer agua limpia aquí en casa. ¿No te vas a peinar, mi amor? ¿No vas a peinar tu piel? No, mi piel. ¿Por qué? No voy a peinar. El Samuel le encanta perfumarse. Ya trae el, como un desodorante que David le regaló del Axe. ¡Ya, Sammy, ya! Oigan, se fue como Raid matamoscas tratando de matar a todos. O no, Raid para matar cucarachas, no sé. El que esprayan así. Pero le encanta y David le regaló un Axe, que es un desodorante. Pero Samuel, miren, se lo echa como perfume. Oigan, ¿qué creen? Que bien triste, bien triste. Iba a ir hoy a la segunda porque me dijo la señora que iban a sacar joyería de plata. Pero dije, a ver, voy a llamar primero. Y me dice la señora, hola, mi amor, que no encontraron nada de plata. Y le digo, alguna otra pieza que sea high-end, como de más alta gama. Y me dice, nada. Dijo, salió puro plástico y pura bisutería. Entonces, ah, bueno. Entonces le digo, no me voy a ir a dar la vuelta. ¿Para qué voy a dar la vuelta hasta allá si no sacaron nada así como de muy buena calidad? Y enseguida, pues, le digo a David, pues, iba a ir a la casa de Abby con los niños. Pero resulta que me llama Abby, me mandó mensaje, o me llamó, me mandó mensaje. Que el niño se está sintiendo un poquito mal, uno de sus niños. Entonces, oh, y le digo, no quiero ir entonces porque no quiero que se me vayan a enfermar ahora los niños. Porque ya saben, se enferma alguien en casa y pum, toda la casa da el perrazo y ya nada más es puro estar cuidando enfermos. Entonces le digo, si acaso voy al ratito, pero de pasadita rápido. Entonces me dice David, Lidia, entonces nos vamos a la calle nada más a pasear. Y le digo, sale. Sí, definitivamente. ¿Lista? ¿Te quieres llevar tus pantalones o te los quieres quitar y poner unos shorts abajo? Está haciendo calor. Está caliente, ¿no tienes calor? Ponte sandales, Daniel, si te sientes. Ay, Samuel, hasta en el cabello se echó. El otro día en Jovita se esprayaba así y lo separó en frente del espejo porque se subió al baño, ¿ok? Y lo se ve en el espejo y lo... Se escupe las manos y lo se peina. ¡Guácala! ¡No, Sammy! ¡Guácala! Él ya va bien arreglado. Bien canija esa cámara. Me odio. Oigan, le estaba comentando a David, ¡ah! Se me fue el celular. La verdad, pobrecito, como lo he tumbado últimamente. Y por eso se me quebró la cámara de enfrente. Ay, bueno, ahorita lo saco. ¡Ah, ya pude! Pues, ¿qué pasó? Que les iba a comentar que no les he enseñado bien, bien la ciudad en donde vivo. Y muchas personas, hagan de cuenta que me dicen, ¿dónde viven? O sea, no saben cómo se ve. Pues, ya les he comentado, nosotros vivimos en el desierto de Arizona. Entonces, les quiero enseñar un poquito en la ciudad donde yo vivo. Y yo ya les he comentado esto antes. Es una ciudad, pues, mucho más pequeña que la ciudad, la capital de Arizona, que es Phoenix. Es mucho más pequeña. Es muy, muy hippiosa. Viven muchos, muchos hippies. Viven muchos artistas aquí. No artistas, así como que famosos, pero artesanos, mejor dicho. Entonces, miren, por ejemplo, pintan en muchos de los edificios. Hay muchos murales muy grandes. Acá va a haber otro por este lado. Y les quiero enseñar un poquito de eso. La ciudad. Ya en otros próximos videos, les voy a enseñar, por ejemplo, también el desierto. Hay un lugar muy, muy precioso que está aquí cerca de donde nosotros vivimos. Creo que está más cerca de la casa de mi hermana Abby, ahora que lo pienso. Pero bueno, donde uno tiene que manejar muy despacito por las curvas que hay. Pero está hermoso ese lugar. No sé si vamos a poder volar el drone. Pero le dije a David el otro día, vamos, hay que enseñarles. Porque, pues, muchas personas, les digo, no conocen el área donde yo vivo. Pasan también muchísimos trenes. Entonces, en esta ciudad, cada año viene un show muy, muy grande. De donde vienen muchísimos joyeros de alrededor de todo el mundo. Y exponen sus joyerías que ellos diseñaron. Luego te pelean los italianos. Se enojaron el año pasado. ¿Fue el año pasado o el antepasado? Sí, el año pasado. Se molestó un joyero porque me dijo, hey, no, 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 no. Y yo, hey, yo estaba así como que grabándoles. Y se molestó porque me dice, no, David, Asian, make it. Como que los asiáticos se los van a copiar sus diseños. Entonces yo, oh, caray, ay, perdón, perdón, perdón. Creo que sí. Una disculpa. Ojalá el drone ahí donde tú quieres volar. ¿A poco sí? Ojalá que sí. Y miren, aquí también está una universidad muy cerca. Oh, miren, esas señoras tan bonitas. Y esta es la área como del centro donde pues se vienen a parrandear aquí todos los jóvenes. Entonces, esta universidad es como la rival de la de Phoenix, de ASU. Entonces, bueno, les quería mostrar un poquito y ahorita pues con más detalle. Y luego aparte también vamos a ir a comer ahorita porque el mugre de a mí me dice, Lidia, tengo hambre. Y estábamos afuera de la casa, apenas arriba del carro. Y le digo, ¿quieres que nos regresemos a comer? Ya ven que pues preparé birri hace rato y lo me dice. Así, así me dijo, con esa sonrisa y jajaja. Le dije, canijo, ¿quieres ir a comer, verdad? Y luego, otra vez esa sonrisita. Miren, ahí está ese, no sé, ese mono como que cada rato lo andan cambiando. Entonces, les digo, hay muchos, muchos hippies aquí de ese estilo. Miren todos los murales y pues ya saben ustedes a dónde voy ahorita, ¿verdad? Pero les quiero mostrar un poquito más. ¿Va a salir ese carro? Ah, creo que se va a poner ahí apenas. Como me dice la señora. ¿Cómo te dijo? Como si birmandona, sirve. Como, llégale, llégale. Vámonos de aquí. Doña Pedora. ¿Aquí a la derecha? ¿Qué dijiste? ¿Pura Doña Pedora? Tú, Pedora. Tú, Pedora, dice el Samuel. ¿Aquí uno, aquí uno? Sí. El último nos tocó, el último estacionamiento. Yo recuerdo ese carro. Y bueno, les comentaba, también hay un restaurante súper delicioso que creo que se llama Karichimaka, que hemos querido probar por muchísimo tiempo. Uy, salud, Sammy. Gracias. Y nunca hemos ido. Entonces le decía al David, vamos en estos días a probarlo porque, hagan de cuenta, salud, que hace tiempo leí unos reviews y decía la persona, una persona, yo soy de Nueva York, y dijo, sueño que como ahí en el Karichimaka. Entonces, bueno, le digo a David, hay que probar porque aquí sí está bien sabroso y no lo estamos perdiendo. Toda esta zona que está aquí alrededor es zona de universidad donde muchas, muchas casas, le dicen casas de pueblo, viven muchos universitarios. Allí en la esquina pueden ver unas muchachas. Me imagino que son universitarias. ¿Muchachas? ¿Pero son señoras? No, son unas jóvenes. ¿Qué? ¿La vida alegre que hace señora? ¿No sabías? La vida alegre. ¿La vida alegre? Oigan, yo siempre les he dicho eso, que siempre dicen como que, ay, la vida galante. Y luego también a las muchachas que les dicen, ¿qué? A las mujeres que trabajan en las cantinas, ¿cómo dicen? Sí, así que no, de la vida alegre. Me voy a acordar. Bueno, él la vida hace, ay, no sabe, no sabe. Puro y casto el hombre. Y a mucha honra, dice el David. ¿Puedes agarrar a Sammy? Y no se arrimen aquí abajo porque si vienen, aquí es donde vive el payaso. Ah, miren, dejó la chancla de fuera. ¿Eh? Le falta un poquito, pero ¿estás bien ahí de frente, baby? Ey, súbanse, súbanse. Dice Dania que ahí vive Pennywise. Creo que es un payaso asesino también ese. Vámonos caminando aquí por la orillita, Sam. Mama, if you think about it, if this floor cracks, like, open, a few things all happens. Nos agarra Pennywise, Dania. Exacto. He's gonna jump in like... Estamos esperando en línea porque... Estamos esperando en línea y pila para entrar. Ten, so count. One, two, three, four. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acaban de dejar como a 10 personas entrar y luego pues ya seguimos nosotros porque dice la señora que por higiene nos están dejando a todo mundo entrar. Entonces, bueno, a esperar. Sammy, vente para acá, mi amor, porque ahí está el tráfico. Quédate aquí. Hacer fila. Qué tremendo reloj. Está enorme. Piden $30 por él. Aquí hay piedras, gemas. Sammy. Una decoración. ¿Qué dice aquí? Toros en Sevilla. Ah, qué lástima. Veníamos a cenar aquí. ¿Pero qué onda? Se les está cayendo el letrero. Y miren, su vidrio está roto. Los vandalizaron. Oye, David, está totalmente vacío. Ajá, me sos bueno. ¿Cuánto era la decoración que tenían antes? Con razón, llamé. Y no nos contestaron, te dije, ¿verdad? Bueno, pues ni modo. Vamos a comer birria. Oye, vamos rápido a la tienda a comprar limones y cilantro. Hacemos unos taquitos de birria bien deliciosos. Oye, qué horror, qué horrible. ¿Por qué le hicieron eso? A ver, préstame el celular. Quiero ver si se movieron de localidad o si cerró por completo. ¿No quisieron American Eats? Pues sí, sí está bien. ¿Por qué? Sí, vamos. ¿Te pongo la dirección? Sí, por favor. Me da tristeza que hayan hecho eso. ¿Sabes, David? A lo mejor y cerró por todo esto que está sucediendo. Si alguien más ya preguntó y dice, ¿saben si cerraron ya para siempre o si es por un tiempo? Y dice alguien que ahí había cerco si está cerrado. ¿Cómo se llama? American Eats, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene unas alitas muy ricas ahí también. ¿Puedo hacerme unas alitas en la casa? ¿Tienes unas alitas? Pues vamos entonces a la casa. Vamos a la tienda por limones. Como te digo, limones y necesito cilantro. El que traíamos en Jovita, no me había dado cuenta, pero está todo echado a perder. Y el que va a ser para la izquierda. ¿Le pongo la dirección? No, creo que sí. Está cerrado acá. Uy, hay muchas cosas cerradas. Pues es que la verdad es que todo esto que está ocurriendo le está pegando a todo mundo de muchas formas diferentes. Y ojalá que no sea permanente, porque la verdad servían una comida muy rica ahí y el hombre que servía resulta que era un residente de Chicago. Y hasta... New Jersey. New Jersey? Oh, New Jersey, New Jersey. Bueno, yo quiero ir a... ¿Dónde está New Jersey? ¿No está en Chicago? Está cerca de Nueva York, creo. Oh, bueno, bueno. Como no me he ido para allá, no me he ido para acá. Tenemos que ir. Pero ahorita ya agarró el invierno, ya no. ¿Qué viste, Sammy? Se ve que vienen las nubes con lluvia. A ver si llueve. Aunque sea tierra, lo que sea nos conformamos, ¿verdad? Venga, algo. Paramos aquí en Le Cárdenas. Porque me quiero. Vamos a unas cositas más. Ah, la máscara. Ah, listo. Un ser mandado rápido. Ya vamos a la casa a comer birre de tacos. Digo, tacos de birre. Qué tristeza abrir ahorita el gabinete y ver que los Kobe's se murieron. Ya tenía tres de ellos aquí dentro, pero pues resulta que ustedes saben que aquí el estado de Arizona es calientísimo. Y pues sí, dejamos todo apagado. Y la verdad es que se me olvidaron los Kobe's. Se los quería dar a mi hermana Sara Pelucas. Y miren nada más qué horribles quedaron los pobres. Ni modo, los voy a poner en la basura y voy a empezar otro badge. La verdad, estaba admirada que toman la forma y el tamaño tan grande como estos. O sea, del tamaño del jarro que ustedes les pongan es el tamaño que va a crecer su Kobe. Uy, bueno, ni modo. Comenzaré unos nuevos. Paré muy rápido y me dolió la cabeza bien raro. No me habían visto, ¿verdad? Lo que pasa es que hace rato estaba limpiando el área del baño. Y en la parte de abajo encontré un bote. Bueno, es una bolsa que traía henna. Y dije, la voy a usar de una vez. Y, tarán, parezco en Jemima. Ok, David, ya está listo. Preparé unas alitas deliciosas. ¿Se acuerdan como las alitas que comimos en... ¿Dónde fue? Creo que la cabeza bien revuelta, bien loca. ¿No fue en Colorado? Ay, no recuerdo si fue en Colorado. Sí, creo que fue en Colorado. Y, ¿se acuerdan de estas alitas que les comentaba? Que traen jalapeño y luego... ¡Eh! Ahorita que dije jalapeño me acordé. ¡Jala, jalapeño! ¡Jalapeño! Samuel y Daniel cantan eso todo el día. Bueno, traen jalapeño y luego traen ajo. Ajo crudo. Y huele tan delicioso. ¿Qué están haciendo, David y Daniel? Ok, voy a servir... ¿Qué? Y luego creo que en media hora más me voy a bañar. ¿Qué, Sammy? Mami, lo que es para la chiquita. ¿Para la chiquita? Ah, dámela. Con razón me dijo, mamá, busca la cosa del pollo. Dámela. Gracias, mi amor. ¡Vamos, Heli! ¡Vamos, vamos a ver agua! Bueno, pues quien quiera comer, aquí está la cena ya, eh. Buen provecho a todo mundo se van a comer. Miren, voy a poner unas poquitas aquí. Y en el lugar ese que comimos, hagan de cuenta que le pusieron mantequilla, pero la verdad no le voy a poner. Quiero evitar eso. Esto ya tiene bastante grasa tal y como está. Entonces, les puse nada más la verdura ahí. Buen provecho. ¿Qué? ¿Qué? Por las barbas de mi tía Petunia. Y ya pasamos. ¡Los maras sonido! ¡Los maras sonido! Ya pasamos. Gracias.